Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Pedro Jiménez León, diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano. Diputado, se llevó a cabo por fin el debate entre los tres candidatos al gobierno del Estado. Un hecho inédito en la historia del Estado. Esperemos se pueda repetir. Pero mientras tanto, ¿cuáles podrían haber sido las conclusiones en cuanto a las propuestas que dejaron entrever los tres candidatos? Bueno, yo creo que lo que los tabasqueños observamos es que vimos ayer a un candidato del PRI nervioso, errático, con problemas hasta de respiración. Porque evidentemente no es lo mismo hablar de lo que uno ha vivido y de lo que uno sabe, aprenderse lo que a uno le escriba. Y me parece que siguió con su lista de supermercados. El candidato del PAN fue, en su papel, tratar de meterse a la contienda, a veces un poco histriónico y muy alto el tono de la voz. Pero hay que reconocer que hizo hincapié en un diagnóstico grave que tiene Tabasco en materia de seguridad. Pero los tabasqueños pudimos observar la serenidad de Arturo Núñez. La serenidad que es producto de la madurez, que está basada en la experiencia, en los diferentes cargos que ha tenido. Una radiografía del Estado. Definió muy bien cuál es la problemática del sector primario de la economía. Definió cómo está el sector secundario de la economía, es decir, el comercio. Y finalmente habló de la enorme necesidad de aprovechar a Pemex como aliado. De tener una mayor participación de las empresas privadas en Pemex, aumentando el contenido nacional. Yo creo que los tabasqueños vieron que si quieren tener seguridad, que si quieren tener empleos, que si quieren tener igualdad de oportunidades, que si quieren tener una mayor y mejor educación, sin duda, Arturo Núñez es la opción. Y yo le quiero pedir a quienes nos están escuchando que voten por Arturo Núñez a través de Movimiento Ciudadano. Si quieres la reconciliación entre todos los mexicanos, cruza el águila. Si quieres que nuestros jóvenes tengan garantizada su educación superior, cruza el águila. Si quieres que desaparezca la corrupción en nuestro país, cruza el águila. Si quieres que no exista más violencia en México, cruza el águila. Si quieres que el que no cumpla se vaya, cruza el águila. Andrés Manuel, presidente Movimiento Ciudadano.